Si quieres contarnos un poco cuál ha sido tu camino hacia el testing, por qué te gusta tanto y por qué crees que es tan importante. Bueno, crees, ¿no? Está claro que es importante, ¿no? No, pero yo lo creo perfectamente. Yo empecé odiando en profundidad el testing, ¿vale? Era como lo que me quitaba el sueño al hacer las prácticas en la universidad. Me parecía que no tenía sentido, o sea, ¿por qué me dan un test que tiene que funcionar y yo qué sé? O sea, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Entonces, claro, yo empecé en el mundo del testing mal, ¿vale? O sea, no me gustaba, me parecía que era una tontería, por qué iba yo a desarrollar más códigos y ya había terminado la función. O sea, toda esta parafernal era lo que tenía yo en mi mente. Y luego llegué a una empresa en la que me explicaron el testing de una manera completamente distinta. Y en realidad el cambio es muy pequeño y es que en este sitio lo que testeaban era comportamiento. Y luego testeaban el código, por así decirlo. O sea, no testeaban cómo estaba escrito el código, sino que testeaban el comportamiento que esperabas tú que sucediese. Entonces, como que algo hizo clic en mi internet y todo empezó a encajar. Y luego empecé a estudiar y, bueno, pues hice un curso de TDD de la gente de Codesign y tal, donde me explicaron que esas dos cosas que yo me había encontrado eran la realidad, ¿no? Hay como dos escuelas cuando hablas del TDD, la que habla de testear comportamiento y otra que habla de testear el código por sí mismo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que como yo estoy acostumbrada a ir refactorizando el código conforme vas desarrollando, para mí, testear algo que no sea testear comportamiento es más un dolor que una ayuda. Claro, te destruye los testes a cada paso. O sea, cada vez que haces un refactor, por pequeño que sean, te fallan los testes lo primero, cuando no has cambiado el comportamiento. Entonces, en el momento que empecé a trabajar con test orientados a testear comportamiento, pues que se me abrió un mundo de posibilidades y todo me parecía mágico, fantástico y maravilloso. Y entonces, bueno, pues profundicé un montón en todo el tema de los dobles de test, porque habitualmente utilizamos mocks, porque las librerías han utilizado su nomenclatura y ya está, y tampoco es algo en lo que, no es un tema en el que se profundice, ¿vale? Sí. Pero tenemos muchas cosas más allá de un mock, o sea, tenemos spas, tenemos dummies, tenemos los mocks, tenemos fakes, que no los utilizamos, o que quizás sí los utilizamos, pero no sabemos que los estamos utilizando, porque las librerías siempre te dicen, no, es que esto es un mock, esto es a moquear, porque también tendemos a convertir todo en verbos. Entonces, es difícil interactuar de esto si no das con una persona, o con un curso, o con alguien que te lo explique así. Y luego, pues una vez que ya estás familiarizado con el mundo del testing y te parece que es importante, te das cuenta de que no le sales el código y que la puedes liar, ¿vale? Y entonces yo siempre necesito algo externo a mí que me esté validando las cosas, porque hay una voz en mi cabeza que siempre me dice, esto no es suficiente. Entonces ahí es donde entra mutation testing, ¿vale? En mutation testing, tengo algunas charlas sobre esto, es una técnica que se encarga de evaluar la fiabilidad de nuestros tests. Y lo hace a base de hacer pequeños cambios en el código, que no son nuestros tests, ¿vale? O sea, en lo que es el código que estamos probando, ¿no? Hace pequeños cambios y luego tira todas las suites tests. Qué bueno. A ver, es algo que podríamos hacer a mano, pero no os lo recomiendo, porque te puedes morir, te pena. Entonces tenemos librerías que lo hacen por eso. Y cada pequeño cambio que se introduce en el código se conoce como un mutante. Entonces lo que nosotros intentamos saber es cuántos mutantes matamos o capturamos, ¿vale? En castellano me gusta más decir capturar. Entonces cuantos más mutantes capturemos con nuestros tests, más fiables son. Curioso. Entonces entiendo que es que introduces una mutación, ¿no? Entre comillas, y si tus tests no fallan es que no lo han capturado. Es cierto que esa parte, ese comportamiento, tú no lo estás capturando. Que luego hay que evaluar siempre si en realidad, ya, pues que esto no va a pasar, ¿no? Claro, si me va a seguir. No te interesa y te da igual. Pero hay veces que sí que pasa. O sea, que son cosas que no te das cuenta. Y además es muy interesante saber cuándo empezó todo esto, porque se empezó a estudiar, porque la mayoría de errores que se cometían en el código son errores pequeños. O sea, son errores muy pequeños de, he puesto aquí un mayor y es un menor igual o un mayor igual. Y eso puede desembocar en grandes problemas luego en producción. Entonces mutation testing, pues, intenta salvarnos un poco de liar la parda. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Pues que, bueno, todo el mundo dice, no, claro, pero es que es muy lento. Sí, es malo. O sea, con una cantidad de recursos, es espectacular. Claro, claro, de hecho, cuando empecé a escribir sobre mutation testing, hubo alguien que me escribió y me dijo, claro, pero es que esto lo he puesto en la pipeline y tarda una hora. Hombre, si tarda una hora, pues yo te diría, investiga un poco a ver si hay alguna herramienta, alguna forma de acelerarlo, porque, por ejemplo, en el mundo Java, ¿vale? Que podríamos hablar de utilizar PyTest o PyTest o PITest o no sé. Ya se han encargado desde la librería de intentar acelerar esto, pues, dándote la posibilidad de utilizar un histórico, dándote la posibilidad de utilizar varios threads para la ejecución de mutation testing. Entonces, las librerías ya saben que esto es un dolor, ¿vale? Que es un rollo. La idea es que, pues, bueno, que puedan irse acelerando los tests o a lo mejor que solo lo ejecutes en un set pequeño de tests o solo en el código que has modificado. O sea, hay como formas de darle a la vuelta. Y luego, yo, por ejemplo, en los proyectos que lo tenemos, lo tenemos como parte de la pipeline de integración continua. ¿Qué pasa? Que normalmente nuestras pull requests o nuestras conversaciones de código o las intenciones, es que no sé, depende de dónde lo estén usando, se llama distinto, pero en GitHub sí que se llama pull requests, normalmente tienen más tiempo de vida de lo que tarda esto en ejecutarse. Entonces, si tus pull requests tienen más tiempo de vida de lo que tarda esto en ejecutarse, pues, tampoco pasa nada porque te puede dar información útil antes de versear. Si tienes que ir rápido a producción porque tienes un bug y tienes que subir ya, 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 un hotfix ahí de, bueno, estoy dando la banda, evidentemente, respires a que pase un mutation testing porque es peor, o sea, no te va a salvar de nada. ¿Y sabes cómo hace esos cambios de código? ¿Hace en código fuente y luego compila cada vez ese cambio? No sé exactamente cómo va, pero creo que es algo así. Entonces, por eso es tan... Por eso es tan... Curioso. Pero tampoco es que si hablas de lenguajes interpretados como PHP vayas más rápido, ¿eh? Que... También... Pero bueno, sí que es verdad que como humanos se nos escapan montones de test que el mono probando cosas aleatorias puede conseguir sacar a la luz. Qué guay. Bueno, comentabas algo antes que me parece muy interesante porque en el mundo Android ha pasado un poco que vivimos un momento de... Al principio nadie hacía test, ¿no? Porque era una tecnología que estaba muy poco madura y la gente que entraba a desarrollar, pues desarrollaba, funciona, pues ya está, ¿no? Pero luego empezamos a interesarnos en el mundo de Android por el testing y lo que entra más rápido es el tema de los mocks, de testear el código y no testear comportamiento. Y recientemente, en los últimos años, es como que estamos volviendo a repensar esa forma de testear y incluso hay muchas... Hay ciertas corrientes que lo que nos dicen es que directamente no usemos mocks, sino que todo lo que podamos hacer sean fakes para que de esa forma tengamos los test típicos de caja negra en los que no sabemos lo que pasa dentro y, por tanto, lo que tú dices, ¿no? Que si cambias el código mientras el comportamiento sea el mismo, en principio los test no van a fallar. ¿Tú has visto un poco esa relación entre usar mocks y testear el código frente a usar fakes y testear comportamiento? Sí. O sea, también puedes usar mocks y testear el comportamiento. Lo que pasa es que ahí está dando mucho conocimiento a este doble de test sobre lo que tiene que pasar. Yo, por ejemplo, la versión que más me gusta es utilizar fakes y dummies. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el dummy es una clase o un doble de test que no tiene absolutamente nada de comportamiento, siempre te va a contestar lo mismo independientemente de lo que tú le pases. No sabe nada de lo que tú le vas a pasar, ni si le vas a pasar un parámetro 2. Y entonces te viene muy bien cuando tienes que obtener información de base de datos o algo así, por ejemplo. Pero es que esto también lo puedes hacer con un fake. O sea, a mí por una parte me resulta muy como utilizar dummies, pero sí que es verdad que para la parte de base de datos, utilizando fakes es que tienes todo. O sea, te haces un in-memory de la base de datos y ya está, ya puedes funcionar y hacer todos los test que tú quieras. Te ahorras mucho tiempo y te centras en realmente la parte importante, que es testear comportamiento. ¿Quiere decir esto que no puedes testear comportamiento con Mox? No, es lo que comentaba. O sea, sí, lo sigues pudiendo hacer. Pero es más fácil tender a testear línea por línea lo que está pasando si estás trabajando solo con Mox. Sí, a mí lo que me ha sucedido, sobre todo cuando ya he empezado a trabajar con, bueno, iba a decir backend, pero backend dentro de una aplicación, es decir, con la base de datos, con las conexiones a las APIs, etc. Cuando empiezas a trabajar con reactividad se complica mucho con los Mox, porque como le dices a un Mox, que cuando le cambias algo te devuelvan ese nuevo cambio. Y ahí es donde te das cuenta de que trabajando con fakes tiene mucho más control y puedes acercar los test más a la realidad, ¿no? Que si lo haces con Mox. Entonces es una parte muy interesante también, que es como que en Android al menos se le había dado mucho valor a los Mox y era como la única forma de testear y se nota cómo va madurando el sector y cómo vamos tendiendo hacia otro tipo de soluciones, que no quiere decir que siempre sea blanco o negro, es decir, a veces que a lo mejor realmente quieres testear código y por tanto un Mox es perfectamente válido, pero que en muchos casos estábamos abusando de esos Mox y que eso tenía las implicaciones que tú comentabas, ¿no? Que cuando testeas solo el código, en cuanto a que una línea del código cambie, ya los testes te fallan. Es que, claro, o sea, para mí los testes son súper importantes para poder refactorizar. O sea, si yo refactorizo algo, quiero que mis testes pasen, yo no tengo que preocuparme de este test que estaba haciendo, ¿por qué no está pasando? Entonces ahí es un poco como algo que yo creo que tiene mucho valor. Y creo que lo que comentas de qué ha pasado en el ecosistema Android es en general lo que ha pasado en el ecosistema Tech. O sea, yo empecé trabajando solo con Mox, porque era lo único que conocía, porque nadie se... Cuando no tienes... Es decir, cuando no sabes dónde buscar, pues no encuentras absolutamente nada. Entonces, todo el mundo usa Mox, pues yo uso Mox y ya está. O sea, que luego empiezas a investigar. Tienes el libro este de... TDD by example de Ken Beck, que es como el súper... ¿Sabéis cómo? La Biblia. La Biblia del mundo, ¿vale? Y es como, guau. O sea, y todo eso porque yo no lo sabía. Bueno, porque en ningún momento te planteas qué vas a hacer TDD. O sea, es como, ¿por qué voy a hacer yo TDD si a mí no me gusta hacer test? Y ahora... Después pues tiene todo sentido el mundo en mi cabeza. Sí, sí que es verdad que en la parte front siempre es un poco más complicado el tema del TDD, especialmente en Android, con los tiempos de compilación, el que la aplicación se tiene que ejecutar en un dispositivo, la tiene que cargar, etcétera. Pero aún así hay muchos conceptos que, incluso aunque no apliques TDD más puro, pues sí que te ayudan mucho en el día a día.